41 de fiebre, ando prendío Alemán I got a touchdown Tenemos el toque I got a touchdown Touchdown I got a touchdown Touchdown Mami, tengo el touchdown Touchdown Yo tengo el toque Por eso quieren de mi sound I got a touchdown They wanna take me down Scared your faces, move around I'm selling squares and getting pounds I'm off the ground Ando burlao Rapper pussies, tengo un Uzi Mejor tírate pa' un lao Tengo una triple queo Pa' tu chica regalao Le doy de fumar to' lao Después voy desubicao Mami, mejor coge el bendy Que yo ando mareao Ella tiene un Louis V en piel Con el logo bordao Ando con un Gucci